Quiero expresar mi apoyo, mi respeto y mi admiración por una institución como es la Caja Costarricense de Seguro Social, un pilar de nuestra democracia, precisamente una institución que facilita el acceso a la salud para las personas más necesitadas. Por eso siempre la respaldaré. Para mí la Caja ha sido algo determinante. No me imagino mi vida sin la Caja. Para mí eso es el apoyo de saber que tengo a alguien que se preocupa por mi salud, por mi estabilidad, por mis asuntos. Y las dos, tres veces que he estado ahí no me puedo quejar. Siempre, tanto en Cartago como en San José, he tenido la tensión, el esmero y el profesionalismo. No, yo sin la Caja no me entiendo. Ni entiendo este país. El acceso que tenemos a la salud con la Caja es como la salud misma. No te das cuenta de lo que vale hasta que la ves amenazada. Defender a la Caja es defender a la esencia misma de lo que es ser costarricense. No te das cuenta de lo que es el 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 que es Gracias.